Nos embarcamos en una inolvidable aventura en las profundidades de la Reserva Nacional de Tambopata. Recorrimos el río Tambopata, vimos caimanes de noche, conocimos las colpas repletas de guacamayos y loros, subimos a la cima de los árboles y nos enamoramos de la selva peruana, un espectáculo de la naturaleza. Estos son los cinco pasos para disfrutar de la Reserva de Tambopata. Paso 1, cómo llegar. Para llegar de Lima a la Reserva de Tambopata hay que tomar un avión de Lima a Puerto Maldonado, luego un bote del puerto de Tambopata al Refugio Amazonas y finalmente un bote al Centro de Investigaciones de Tambopata. Bienvenidos a Tambopata. Paso 2, dónde quedarse. Nosotros elegimos vivir esta aventura con Rainforest Expeditions, expertos en la Reserva de Tambopata. Rainforest Expeditions protege el medio ambiente y nos enseña a los turistas la importancia de cuidar la Amazonía. Son reconocidos mundialmente por el Proyecto Bocamayo, una iniciativa que estudia y protege a la especie. Paso 3, qué hacer. Aquí descubrirás la magia de la selva amazónica. Conocerás a las especies que habitan dentro de la Reserva de Tambopata y te llevarás de recuerdo una experiencia inolvidable. Nuestra primera parada. Aquí, en el Refugio Amazonas, pasamos la primera noche dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Y mañana partiremos al Centro de Investigaciones de Tambopata. Aprovechamos esta noche para salir a buscar caimanes. Nos subimos a un bote y con linternas buscamos el reflejo rojo en los ojos de los caimanes. Y amanecimos para subir a la Torre de Cano. Desde aquí podemos ver el bosque primario y distintas especies como tucanes y guacamayos, entre otros. Seguimos nuestro recorrido para sumergirnos aún más dentro de la Reserva de Tambopata. En el corazón de la Reserva está el Centro de Investigaciones de Tambopata, nuestro destino final. Listos para conocer el corazón de la selva y todas las especies que habitan en ella. Vimos animales que nunca antes habíamos visto y lugares que nos dejaron con la boca abierta. Como por ejemplo, la colpa colorado, donde los loros y guacamayos empiezan su día. Y la colpa chuncho, donde se reúnen los guacamayos. Ver de cerca las paredes de arcilla, llenas de loros y guacamayos, es una experiencia impresionante. Una maravilla de la naturaleza. Aprendimos sobre la biología de estas hermosas aves y el proyecto de conservación que las protege. También recorrimos... ...los inmensos árboles del bosque inundable. Una caminata de 5 kilómetros entre inmensos árboles nos mostró una pequeña parte de todo lo que esconde la selva. Entre ficus y ceibas vimos pasar huanganas y absorbimos la energía de árboles que llevan cientos de años ahí. Y seguimos nuestro recorrido por... El estanque donde descansan las tortugas taricayas. Esta plataforma es perfecta para descansar, observar y escuchar. Aprovecha y desconectate. Paso 4. ¿Qué comer? Ponte en manos de Rainforest Expeditions y comerás delicioso. Y bien acompañado. Contundentes y deliciosas mesas de comida serán una tentación 3 veces al día. Si te quedas con hambre, no dudes en pasar por la jaula de plátanos. Paso 5. ¿Qué te llevas? La selva del Perú nos sorprendió con un espectáculo único. Los animales son los dueños del lugar. Y nosotros entramos para visitar su hogar. Así que es importante cuidarlo y respetarlo. Una vez más, el Perú nos demostró sus maravillas. Y nos dejó con la boca abierta. Atrévete y recorre el Perú tú también. Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Lumix y allí.